como arriba gracias por seguir acá en mi canal de youtube oye bebo tv gracias por siempre estar ahí con nosotros mira muchas cositas están pasando en el mundo todavía seguimos acá en cuarentena esto está espeluznante no pero quiero aprovechar esta ocasión para que puedas ver lo que fue el live que hizo residente rené pere de residente de calle 13 no rené con el presidente del salvador es importante que ustedes puedan ver esto las ideas de este presidente cabe la redundancia que este presidente es sumamente joven en unas preguntas muy interesantes de parte de rené pérez residente y usted va a tener la oportunidad de verlo aquí voy a dejar de hablar un poco de mierda y vamos a verlo vamos a verlo está duro de verdad ideas buenas que no tan solo se deben implementar en el salvador sino que se deben implementar yo creo que en la mayoría de los países dejemos de hablar mierda tenemos la play bueno acá estamos para el live este perdónenme la tardanza de ocho minutos pero tenía problemas técnicos no sé por qué no se estaba conectando pero ya estamos este y le pido a déjame verificar acá estamos aquí entonces estoy buscando aquí a vamos a ver si están por acá aquí está ahí estamos hola mi amigo qué tal cómo estás cómo está todo bien todo bien todo bien todo bien un saludo a toda la toda la gente que está conectada a este este instagram live si no este gracias por por tu tiempo la que gracias a ti gracias a toda la gente que está conectada toda la gente que está conectada y y para mí pues nada era importante tener esta charla por por todo lo que está ocurriendo de la pandemia además de que me pareció interesante la propuesta tuya de un poco romper las reglas o quizás cambiar un poco lo que lo que habitualmente hacen los gobernantes entiendes de de tomar unas medidas distintas y y lograr que pues la gente pueda mantenerse en sus hogares este sin tener que pagar la luz el agua este el auto diferentes cosas eso me pareció genial entonces la gente nada como esto eso se hizo viral ya nosotros nos habíamos comunicado anteriormente por twitter una que otra vez recuerdo súper bien este de hecho desde antes de que fuese presidente verdad este cuando era alcalde todavía este o gobernador era alcalde o gobernador era alcalde de hecho era alcalde de un pueblito pequeño antes de ser alcalde de la capital y ahí creo que empezamos a practicar un poquito muy bien y nada mi interés el mío personal conocerlo más entender este a conocerlo más y yo creo que el de la gente también la gente que no lo conoce y tengo preguntas la gente me hizo un montón de preguntas y y pues estaría bueno como que usted las pueda contestar y tener una charla bastante habitual aquí tengo yo yo las escribí porque yo soy bastante despistado y se me olvidan las cosas menos las canciones pero bueno acá tengo este bueno hace unos días me llegó un video en donde hablaba de de tu plan para contener la pandemia del coronavirus en salvador el video se viralizó y lo compartió mucha gente porque parece ser un buen plan darle no sé si usted me corrige si me equivoco eh quiere que te diga usted tú yo soy como no 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 como tú dijaste que decimos vos yo con el respeto tú o vos está bien perfecto este pues darle 300 dólares a las personas para asegurar que se queden en casa no sé si eso era parte del plan eliminar parte del plan sí eliminarle la preocupación del pago de agua luz casa teléfono etcétera eh ¿cómo piensas hacer todo esto posible? todo me preguntan acá ¿cómo se pagaría la deuda del préstamo de emergencia? eh que son de 400 millones y probablemente más eh y probablemente más de préstamo al ah ok espérate son de 400 millones probablemente eh y vienen del Fondo Monetario Internacional cuando todo vuelva a la normalidad ¿cómo te aseguras que la gente terminará pagando eh lo que es y que no haya una suma más alta en el cobro de esas cosas? eh bueno esa es la la pregunta más más compleja de todas pero la más fácil de de responder y es de que no realmente no nos va a costar la mayor parte del plan la mayor parte del paquete no nos va a costar nada porque eh digamos hemos hecho una moratoria legal de tres meses sin pago de agua tres meses sin pago de luz tres meses sin pago de teléfono tres meses sin pago de alquiler de casa tres meses sin pago de alquiler de préstamo bancarios tarjetas de crédito eh casas que te venden electrodomésticos vehículos motocicletas eh en fin todos los pagos alquileres todos los pagos se suspenden por tres meses pero no es que lo vaya a pagar el gobierno ni tampoco que la gente lo va a tener que pagar al cuarto mes sino que diseñamos básicamente fue creatividad porque diseñamos una una forma en la que un ejemplo si tú tenés una hipoteca de 20 años y ya pagaste eh siete años por decir entonces esos tres meses no los vas a pagar y en el cuarto mes nadie va a tener dinero para pagar cuatro cuotas entonces lo que haría el banco es diluir entre los trece años restantes esas tres cuotas y al diluir tres cuotas tres meses entre trece años pues la diferencia que van a no la van a sentir va a ser probablemente cinco o tres dólares más en la cuota de la casa y va es sin interés es decir tienen que diluirlo sin intereses en los próximos trece años entonces la gente no va a sentir el pago igual pasa con la luz si alguien paga por ejemplo por decir algo veinte dólares de luz entonces eh estos tres meses no pagan nada son sesenta dólares parecería mucho pero en ese caso la distribuida de energía eléctrica se lo va a diluir en dos años entonces al final los sesenta dólares se diluirían en veinticuatro meses estarías hablando de dos dólares cincuenta entonces en lugar de pagar veinte dólares van a pagar veintidós dólares cincuenta en los próximos veinticuatro meses después de la crisis pero ahorita la gente lo importante es que ahorita ahí después vemos si le regalamos incluso a los dos dólares de subsidio pero ahorita lo importante es que la gente sepa que en esta crisis donde lo más importante es que nos quedemos encerrados en la casa yo sé que es feo es desesperante eh pero hay que hacerlo por la salud de uno por la salud de la familia por la salud de nuestros seres queridos por la salud de nuestros pueblos que no tienen sistemas de salud para soportar lo que viene eh lo más importante es quedarse en casa entonces necesitamos si la gente no tiene que pagar luz no tiene que pagar agua agua no tiene que pagar teléfono internet cable carro moto alquiler etcétera tarjeta y crédito préstamo bancario de su negocio préstamo bancario de su casa hipoteca lo que sea personal si no tiene que pagar nada de eso básicamente lo único que le queda para pagar es la comida y entonces porque esa no ningún mercado ningún supermercado te la va a regalar entonces y repartir comida con el gobierno eso no funciona se da mucho al robo se da mucho a a que no llegue a toda la gente o a que las raciones de comida sean muy pequeñas lo hemos visto en otros países aquí pasó con el con el huracán bastante y ahora con terremoto correcto las raciones de comida no necesariamente además hay gente que tiene bebés y los bebés quieren una comida especial o tienen ancianos que no pueden comer la misma comida entonces lo que se va a hacer es depositarles 300 dólares por mes a a todas las familias que que clasifican en escasos recursos que es el 75% de la población son 1.5 millones de hogares eso es lo que dicen que va a costar 450 millones 1.5 eso 300 por 300 eso es lo que lo que dicen que va a costar 400 millones y los pagos de electricidad agua que se están evitando y demás eso no tiene un costo el costo lo va a pagar diluido sin intereses en los próximos dos años en los casos de agua y luz y en los casos de préstamos si son mayores de dos años en todo lo que falte del crédito y si es menos de dos años dos años y entonces y el de los 300 dólares es el que es en 13 años no los 300 dólares que va a dar el gobierno esos si son pagados por el gobierno el gobierno va a sacar de su liquidez y va a pagar 450 millones que no lo va a recuperar o sea eso no lo tiene que pagar nadie de regreso el dinero de la comida va a pagar va a pagar ¿cuántos millones? el gobierno va a distribuir 450 millones a 1.5 millones de hogares 300 dólares cada uno eso suma ¿qué es lo que están alegando que es del Fondo Monetario Internacional? yo para entender porque como me hacen la pregunta tengo varias acá y esa es una lo que te quise explicar es que la mayor parte del paquete luz, agua, teléfono y todo eso no va a salir de ningún préstamo sino que el financiamiento lo va a tener que hacer la misma empresa por obligación por ley entonces cada empresa va a tener que absorber por ejemplo si una empresa vende carros y te dio un carro a 5 años en plazo y ya pagaste un año esos 3 meses no te pueden cobrar no te pueden quitar el carro y tienen que diluirte los 3 meses que no pagaste en los 4 años que falta para que pagas tu carro entonces en los 98 meses restantes lo va a absorber la empresa y no te puede cobrar interés por ley entonces todo eso el 80% del paquete no lo va a pagar el gobierno en la otra parte del paquete que son los 300 dólares eso es lo que va a pagar el gobierno y ese es el endeudamiento que el gobierno va a tener que son 450 millones pero para un paquete de más de 3 mil millones de alivio que el gobierno ponga 450 y que todo el resto lo pongan las grandes empresas pues a mí me parece me parece a mí me parece genial yo quiero entender por eso mismo porque por ejemplo nosotros tenemos una deuda en Puerto Rico que es una supuesta deuda o sea los números varían porque todavía no podemos auditar esos son otros cantares no quiero entrar ahí para no meterte dentro de nuestra situación pero pero prácticamente estamos esclavos de una deuda entonces mi miedo es ese que obviamente es muy difícil maniobrar y tratar de dejar a todo el mundo contento y sacar de aquí para sacar de allá pero es para que la gente esté clara de que bueno están tres meses pero están entrando una deuda masiva o no y esa era como que la pregunta de lo que veo aquí 450 millones es mucho dinero para cualquiera pues cualquiera imagínate 450 millones pero realmente en nuestros países se ha dado muchísimo más dinero para salvataje de empresas grandes en el salvador por ejemplo para salvar los bancos se les dieron más de 3 mil millones de dólares y el pueblo no dio nada de ese dinero y nadie nadie protestó cuando se le dieron los 3 mil millones de dólares para el fondo de saneamiento financiero así se llamó en un fondo para salvar la banca se le dieron 3 mil millones de dólares y nadie dijo nada y ahora que estamos dando 450 millones que va directamente al 75% a la gente que es de clase media baja para abajo que es tres cuartas partes de la población en el caso de nuestros países entonces yo digo porque cuando damos miles de millones a los que ya tienen para vivir 40, 50 vidas no hay protesta o la gente ni siquiera se da cuenta y cuando vamos a dar 450 millones que es bastante pero comparado a lo que se ha dado a grandes empresas no es nada la gente lo cuestiona más es decir yo siento que al final de cuentas pues no para eso está el gobierno para aliviar y no es o sea ¿cuánto vamos a ocupar las cosas de emergencia? por ejemplo esta liquidez de emergencia ¿cuánto la vamos a ocupar si no es ahora? precisamente la emergencia es ahora y la gente más pobre es la que está pagando más porque alguien que tiene dinero con solo que tenga una tarjeta de crédito con dinero disponible puede estar en cuarentena en su casa puede pedir comida a domicilio puede comprar en el super puede tiene todo pero alguien que vive como en nuestro pueblo en Latinoamérica Puerto Rico un poco menos pero en todas tú sabes que la pobreza que hay en Puerto Rico en El Salvador y en Puebla hay unos países más pobres que otros pero la pobreza es muy dura y hay mucha gente que vive el que hace caricaturas en el parque si el parque está vacío y él no puede estar en el parque no come hoy entonces nosotros tenemos que llevarle esos 300 dólares para que por lo menos pueda comer y claro no va a comer excelente con 300 dólares pero por lo menos va a poder comprar comida y como no va a pagar agua ni nada pues por lo menos va a subsistir ayuda y la y la como te digo la iniciativa es nueva por eso por eso yo creo que se hizo viral y por eso yo mismo me interesé ¿entiendes? en preguntarte sobre esto y nada hay varias preguntas más pero me queda más claro que va a ser diluida que no es una una cosa que la gente va a tener que pagar a gran escala de cantazos este ¿sabes? para que también todo el mundo salga de duda entonces te iba a preguntar si nos podía decir cuántos diagnósticos diarios se están haciendo para ver en qué situación se encuentra la nada la salud del país ahorita estamos haciendo 100 diagnósticos diarios estamos la máxima capacidad de laboratorio eran 50 ahora estamos haciendo dos turnos y hacemos 100 diagnósticos diarios hay unos nuevos unas nuevas máquinas que pueden procesar 8000 diagnósticos diarios pero ese equipo todavía no lo tenemos ahorita estamos haciendo 100 diagnósticos diarios que es bastante pues para un país como el nuestro sin embargo ya ahorita la OMS ha dicho que hay tres cosas que son vitales para defender de la pandemia uno es hacer muchas pruebas para identificar los casos y aislarlos para que no sigan contagiando la segunda es la cuarentena que debe ser lo más lo más grande posible y la tercera es preparar nuestros servicios de salud que tú sabes cuando han pasado catástrofes y lo que viene es más fuerte de los terremotos de los huracanes y de todo lo que hemos visto es más fuerte y nuestro sistema de salud no está preparado ahorita está bien en Nueva York Nueva York es la capital del mundo dice alguna gente no tienen no saben qué hacer el gobernador de Nueva York que ya es de todo el estado ni siquiera la ciudad acaba de decir que no alcanzan las camas en los hospitales ayer estaba pidiendo 20 mil camas más ahora está pidiendo 40 mil camas hospitalarias más es decir en Nueva York tienen a la gente en el suelo no hay unidad de cuidados intensivos es decir no pueden poner entubar a la gente para que pueda respirar y estás hablando del primer primer mundo ni siquiera Estados Unidos están hablando de Nueva York que Nueva York está mejor que en teoría económicamente que muchos de los otros estados y no dan abasto y meten nuestros países eso aquí hay una pregunta relacionada con eso pero que puedo saltar porque estamos hablando de Nueva York y como que yo vi yo estaba buscando obviamente busqué un poco de información de los últimos viajes y lo vi con Trump ¿cómo usted cree que Trump se desenvolvió se ha desenvuelto ha trabajado esta situación de la pandemia este nada en muchos niveles uno en el nivel de a nivel salud y de de preocuparse de la misma manera que que usted se está preocupando este y lo otro ¿cómo cómo ve el hecho de que pues el la cuestión de de llamar al virus este en vez de coronavirus el virus chino de momento llevó eso a a a racismo bastante grande contra los asiáticos en la misma ciudad de Nueva York donde hay videos de más este de gente pegándole gritándole maltratándolo este ¿cómo usted cree que él ha bregado esta situación de la pandemia? Bueno en primer lugar yo lo he advertido hace ¿cuándo fue? hace dos días la cadena bueno así como ¿cuántos días hicimos una cadena? el sábado hicimos una cadena nacional que es básicamente salir en la televisión y en las radios y también en las redes y yo hacía una proyección de Estados Unidos en el sábado de Estados Unidos tenía 24 mil o 23 mil casos tenía el sábado de Estados Unidos reportados y yo dije para el 24 de marzo Estados Unidos va a tener 47 mil casos y hice una proyección que obviamente no la tengo aquí pero hice una proyección la voy a subir en mi Instagram después hice una proyección donde Estados Unidos iba a tener 47 mil casos hoy y iba subiendo y dentro de 30 días iban a tener 24 millones de casos cuando yo cuando yo mostré esa proyección y dije que Estados Unidos si no hacía algo rápido iban a llegar en 30 días a 24 millones de casos mucha gente bueno la mayoría de la gente pues lo tomó en serio pero mucha gente empezó a decir es alarmista cómo va a creer cómo va a ser tantos casos tan rápido imposible bueno hoy ya reportó Estados Unidos reportó 50 mil casos es decir todavía en nuestra proyección nos quedamos 3 mil abajo y dentro de 3 días el 27 de marzo Estados Unidos va a tener 100 mil casos y el 30 de marzo Estados Unidos va a tener 200 mil casos y así hasta llegar a 24 millones de casos en 30 días entonces el problema es de que al tener 24 millones de casos tienes que hospitalizar 4 millones 800 mil personas Estados Unidos no tiene 4 millones de 800 mil camas para hospitalizar ni por cerca ni la cuarta parte de eso y por lo tanto mucha gente va a quedarse en los suelos de los hospitales o atendiéndolos en las casas o dejándolos morir porque no va a haber en el país más poderoso del mundo con todo el dinero del mundo no van a ser capaces de atender la pandemia si no detienen ya ahorita la actividad económica el 80% de la actividad económica y mandan a cuarentena a toda la población no solo a la población de California y parte de la Nueva York y la de Chicago sino que toda la actividad económica el 80% el impacto económico lo vamos a tener es que yo se lo decía a los empresarios de aquí y se lo digo a los que nos estén oyendo ahorita nuestros targets no son muchos los empresarios pero digamos que hayan unos días ¿de qué nos va a servir el dinero en la tumba? es decir yo le decía a un empresario muy fuerte de aquí los aeropuertos van a estar cerrados en 15 días ningún aeropuerto va a estar abierto en 15 días y probablemente las camas de unidades de cuidados intensivos van a estar llenas usted tiene 75 años si usted dentro de 15 días necesita una cama de unidades de cuidados intensivos y usted llega y le dice al paciente que está entubado respirando le dice te doy 100 millones de dólares por esa cama el paciente que hace 100 millones dice no para qué quiero 100 millones si me entubo me muero entonces usted no va a poder comprar una cama ni con 100 millones de dólares ni con 500 y entonces ¿por qué mejor no hacemos algo ahorita que todavía podemos hacer y con dinero podemos mantener gente en su casa podemos hacer campañas de concientización podemos llevar alimentos podemos preparar los hospitales podemos comprar medicamentos ahorita el dinero todavía tiene valor pero cuando cuando la pandemia crezca más y cuando ya no hayan camas cuando ya no hayan unidades de cuidados intensivos cuando ya no hayan ventiladores mecánicos que puedas comprar ni con todo el dinero del mundo simplemente porque se acabaron y te dicen para hacerlos necesitamos 3 meses ahí no va a haber dinero que valga pues vas a poder tener todo el dinero al mundo y simple y sencillamente no va a haber una cama hospitalaria para que te atiendan es más como va a haber cuarentena mundial si un ser querido tuyo se muere y esto cuando cada vez que pienso en esto pienso que quisiera despertar de la pesadilla pero cuando muera un familiar y eso está pasando en Italia y en España cuando muere un familiar no te dejan irlo a ver al hospital porque esto es en cuarentena no te dejan irlo a ver al hospital no te dejan despedirte de él se muere y no puedes velarlo nosotros estamos acostumbrados a que ese sufrimiento de que se muere un familiar por lo menos lo procesamos con una relación con un entierro sí, sí, sí pero en resumidas cuentas entiendes que como que un poco Estados Unidos está pagando el precio de quizás la irresponsabilidad de Trump de no haber sido este duro quizás con las medidas que uno debe tomar en torno a esta situación de pandemia como que entiendes que no que no sí Estados Unidos actúa ya van a poder parar la mayoría de los casos porque la ventaja es de que bueno, no la ventaja pero la la fórmula es de que cada tres días se duplica el número entonces no es lo mismo que se duplica ahorita tienen 50 mil en tres días van a ser 100 mil tres días después van a ser 200 mil entonces Estados Unidos puede manejar 200 mil casos porque serían de esos 200 mil solo el 20% a hospitales tres días después van a ser 400 mil ellos pueden manejar 80 mil ahora mismo está elevadísimo pero por eso la pregunta era esa pero cada vez va a ser el doble el doble el doble y al final de cuentas cuando sea 2 millones 4 millones 8 millones 16 millones ya no lo van a poder manejar y ya no va a ser demasiado tarde y aunque pongas cuarentena en ese momento no vas a ver resultados hasta 15 días después porque como el virus tarda 15 días en incubar pones cuarentena total ahorita nadie sale de casa en tres días igual se duplican los casos porque estás cosechando lo que sembraste antes y solo vas a ver los casos hasta el día 16 ahí vas a empezar a ver un poquito la desaceleración de la curva pero entonces por eso le pregunto como que está haciendo muy poco Estados Unidos está haciendo muy poco sigue está haciendo muy poco el gobierno de Estados Unidos y debe hacer más debe hacer más no lo ha trabajado bien si vemos la historia René en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial fue hasta que Estados Unidos se metió con todo su poderío financiero y en aquel tiempo militar ahora no es militar sino que de médicos de medicamentos de equipos hasta que Estados Unidos metió toda la carne al asador como decimos aquí se resolvió la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial aquí no estamos en una guerra de armas pero estamos en una guerra contra el virus eso es tan cierto porque eso tú le preguntas a mucha gente ellos se han encargado de de manejar pero eso es otro tema ellos se han encargado de contar en Hollywood este una realidad que no es tan real este pero este pero necesitamos eso ellos ellos llevaron 500 mil soldados más o sea mucho menos de lo que de lo que mataron por ejemplo a pesar de que yo no apoyo ninguna de las dictaduras ninguna de las movidas que ocurrieron históricamente pero este en Rusia murieron millones y millones durante esa guerra algo que no pasó en Estados Unidos o sea que hubo gente que sí pero la cantidad de recursos es que tienen 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 los recursos pero la pregunta era más para que no dé el tiempo que me da miedo que corten acá la pregunta era más en torno a que pensaba sobre Trump que han hecho muy poco han hecho muy poco y ahorita como dicen como dicen en Estados Unidos to little to date y lo que están haciendo ahorita es muy poquito es muy tarde y aquí aquí ha pasado pero tiene que ser algo es importante la experiencia de Puerto Rico es que ha pasado nosotros tenemos otra situación esto es la pandemia para mí a pesar de que es un mismo problema un problema mundial en cada país cada país es particular ¿sabes? el país Guatemala El Salvador México Argentina Puerto Rico todos tienen particularidades que los hacen distintos hay que resolverse de forma similar pero con diferentes movidas por ejemplo en el caso nuestro pues nosotros tenemos la limitación de que este tenemos un gobierno que la gobernadora actual tiene las manos atadas para ciertas movidas que queramos hacer no podemos cerrar el aeropuerto creo que ahora se está pudiendo hacer pero cada prueba hay que mandarla a Estados Unidos esperar no sé cuánto tiempo para que vuelva es como una situación muy distinta entonces cada país es como que bien particular pero pero si esta idea inicial de usted si se logra en diversos países sin que la gente quede con una carga de una deuda esclavizante puede funcionar me parece interesante aquí hay otra pregunta porque quiero correr todas las preguntas porque mandaron varias tenía ok como espera tengo ok una de las preguntas que recibí es con la preocupación de la clase media clase media baja a raíz de las medidas las medidas se aplicarán a todos o a solo una parte de la población la misma persona también pregunta cómo se solicitarían los 300 dólares y el que les quiten las cuotas las cuotas son automáticas simple y sencillamente si no tiene si tiene cómo pagarla páguela porque eso va a ayudar a que el sistema no colapse pero si no puede pagarla no la pague nadie le puede quitar el carro nadie le puede quitar la casa nadie le puede poner en mora nadie le puede bajar su nivel crediticio nadie le puede quitar la motocicleta nadie le puede cortar la luz nadie le puede cortar el cable nadie le puede cortar el agua nadie le puede cortar el teléfono nada si puede páguelo porque eso sirve para que el sistema se sostenga pero si no puede pagarlo no lo pague nadie le va a cobrar nada y en el caso de los 300 dólares ya el gobierno está levantando la base de datos nosotros empezamos a esperamos empezar a depositar el viernes a la primera tanda y así ir con tandas y esperamos que en 10 o 15 tandas poder tandas es grupos no sé si ahí se dice en Puerto Rico pero aquí se dice grupos y esperamos poder haber repartido el 100% de ese 1.5 millones de hogares a través de su aquí hay un documento de identidad entonces lo que vamos a hacer es que se va a asignar el dinero a ese documento y se van a abrir cada tanda va a tener un día para que vayan a todas las sucursales bancarias puntos express cajeros automáticos etcétera del país para que vayan a retirar el dinero en efectivo y luego ese dinero ellos tienen que administrarlo en el mes va a ser una responsabilidad de cada hogar que el dinero no se acabe antes del mes con el punto de que solo es para comprar bueno ellos pueden comprar lo que quieran pero lo ideal sería que solo compraran comida y algún medicamento que no pudieran conseguir aunque para medicamentos los medicamentos son gratuitos pero si alguien digamos algún medicamento que no encuentra o que necesite comprar también pudieran ocuparlo para eso pero que no lo ocupen en cosas innecesarias porque se va a acabar y luego la familia puede tener problemas ok ok mira aquí tengo una que es interesante que es cómo se está manejando la situación universitaria y educativa del Salvador este sé que en Estados Unidos se están haciendo alguna gente está tomando clases online por los cursos para terminar lo que les resta del año educativo no sé si ahí se pretende hacer lo mismo estamos tratando de hacer un plan estamos tratando no estamos haciendo un plan que vamos a presentar que incluye varias cosas una de ellas es un alivio financiero para la gente que está pagando los colegios y las universidades la otra es queremos graduar a todos los médicos que están haciendo su año social ya porque eso nos va a ayudar poder graduarlo hay uno que está en solo le falta la tesis por ejemplo aquí se hace una tesis no sé si mucho país se hace tesis queremos ver si podemos saltar eso en esos tiempos de emergencia graduarlo ya y eso le serviría a ellos porque se ahorran tiempo de estudio pero lo otro es también que los necesitamos ahorita no ahorita todavía no lo necesitamos pero lo vamos a necesitar en poco tiempo y pues no es obligación yo sé que la gente puede decir no yo prefiero quedarme en la casa sano y no ir a no todo el mundo tiene la vocación de ir a enfrentar una pandemia ahí en frente del virus pero si hay gente que la tiene y bueno quiero dar un saludo a toda la gente que en todo el mundo esos doctores que vemos en España en Italia que están luchando incluso salen llorando en las cámaras dicen ayúdenlos y digo esta gente pudiera estar en su casa y pudieran agarrar sus cosas irse al hospital y irse a su casa pero no están ahí en frente a la pandemia es muy fuerte es muy fuerte lo que está ocurriendo y es importante que lo tomen a serio porque es que es serio sabes sin ser alarmista porque pues uno y a mí me gusta usar el humor y tratar de que la gente se relaje porque también te da estrés yo estaba hablando con una amiga doctora en Chicago que ella es de emergencia cirujana cuando te pegan un tiro todo ese tipo de situación y ella está en un estrés duro me cuenta por todo lo que está pasando que es normal que la gente se sienta estresada aunque tú te sientas que está todo bien cuando te vas a dormir a veces te puede dar un poco de estrés y por eso a veces el humor también ayuda a pasar esto que es complicado con la música también y aquí tengo otra dice no te contesté toda la pregunta lo otro también hay muchas personas que están recibiendo clases pero hay gente que tiene miedo de que va a perder el ciclo que va a perder el año escolar y pues hay gente que eso les destruye sus planes entonces estamos diseñando no está terminado pero espero que el próximo día esté diseñado el plan donde podamos graduar a los médicos y a los enfermeros y a toda la gente de salud donde la gente no pierda su año escolar o su ciclo y donde le demos un alivio financiero para enfrentar los pagos en el caso de las universidades privadas y en el caso de la universidad pública que es la más grande ver cómo vamos a hacer para que no pierdan el ciclo y que puedan hacer las clases bueno ya algunos ya están aplicando clases presenciales no presenciales perdón y todo y así como estamos hablando tú y yo se puede tener una ola virtual para eso necesitamos conectar alguna tecnología en algunos lugares rurales pero bueno hagamos una inversión para eso estamos invirtiendo en el futuro y así como el mundo va a cambiar después de esto definitivamente creo que mucha gente tiene acceso mucha gente en muchos lugares tiene acceso es raro porque no tienen un montón de cosas pero de momento tienen un celular y tienen internet a mí me pasó una vez que estaba en Colombia y me dieron una bolsita me la regalaron hace años atrás estaba con los arhuacos y le dije ah esto es para las hojas de coca y yo no esto es para el mini hay por y yo y estaba hecho y como que como que si hay mucha gente que tiene ese acceso y yo pienso que tener la iniciativa de parte de las escuelas o o no solo promoverlo sino exigirlo de que se reúnan en línea y a veces son muchos estudiantes pero se puede este sé que hay gente lo está hay profesores que lo están haciendo uno a uno este y atendiéndolos a todos por horas por diferentes horas y no pierden para que no pierdan ese es lo que queda del año voy a voy a seguir acá este da un segundo tenemos tengo ok si si me podrían espérate da un segundo ok de lo que he leído se habla muy poco las noticias de las personas que viven en la calle que también se afectan por la pandemia totalmente como el salvador está manejando esta situación para las personas que no tienen comida ni hogar estamos ya construimos un albergue ya está lleno ahora estamos construyendo otros dos y lo que vamos a hacer es llevar al 100% de personas que estén en la calle y llevar los albergues donde tengan tres tiempos de comida donde estén resguardados porque si estamos diciendo gente que se quede en la casa pero hay que saber que hay un grupo de gente que no tiene casa o no tiene ni siquiera una vivienda por más mínima que sea entonces toda esa gente va a ser llevada albergues mientras pase la crisis ojalá pase rápido pero es probable que pase que tarde más de uno, dos, tres meses no sabemos ahorita hemos puesto un mes pero no depende de nosotros va a depender de la pandemia y si la pandemia continúa vamos a tener que ampliarlo y eso va a requerir más recursos y más cuidado para la gente y tener a toda la gente que vive que está durmiendo en la calle todavía tenerla pronto en los próximos días en albergues con tres tiempos de comida con un lugar para bañarse con ropa con sábanas con atención médica mínima pues porque no están enfermos pero para que no se enfermen o si muestra síntomas llevarlo a a hacer una prueba y ver si sale positivo y si saliera positivo pues tendría que buscar pocos de contagio etcétera pero sí tenemos que todos los países tenemos que no podemos ir quedarse en casa y no incluir a los que no tienen casa sí correcto está aquí mira tengo esta que esto es como largo es como una idea mira hablemos de cómo están manejándolo en otros países sé que fuiste crítico de 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 cómo se ha manejado la situación en México especialmente con el el vuelo que viajaba de México a El Salvador con 12 personas contagiadas pero quería saber qué piensas de un presidente como Bolsonaro que andaba tirando sus fotos con una multitud de sus seguidores ignorando todas las recomendaciones que se habían hecho por el coronavirus o la inacción por parte del presidente de Chile que hace poco fue que vinieron a hacerlo del toque de queda y para colmo mal porque la gente para poder cumplir con su trabajo sigue llenando los buses los transportes públicos también el ministro de salud de Chile que preguntó qué pasa si el virus muta y se pone buena persona estando en contra de la cuarentena también quiero saber qué piensa usted esa llamada contestó de Trump cómo lo ha manejado Trump que hace poco decía que este virus era una movida de los demócratas para distraer a la gente de las elecciones y que por culpa de su inicia y inacción ahora Estados Unidos es el cuarto país con más contagiados más contagios en el mundo esos son algunos de los ejemplos porque Estados Unidos ya es el tercer país ya sobrepasó España ya está y probablemente en seis días va a sobrepasar a Italia y en nueve días va a sobrepasar a China y va a ser el primero y la inacción de lo que pasa es que es simplemente una progresión matemática René es decir aunque hagan todo lo que hagan ahorita ya es muy tarde porque los próximos 15 días no dependen de lo que hagan ahorita sino de lo que se hizo hace 15 días entonces Estados Unidos en nueve días va a ser el país con el epicentro mundial no solo porque va a ser donde más crece sino porque va a ser el país con más casos del mundo y eso nadie lo puede tener nadie porque simplemente no se hizo hace 15 días lo que se debe haber hecho y el caso de Bolsonaro pues ya lo vimos es que hay lo que sucede es que aquí el problema de la mayoría de líderes aquí no tiene nada que ver izquierda derecha porque tenés a Bolsonaro que es de derecha y tenés a AMLO que me cae muy bien como presidente lo conozco es un hombre con buen corazón es un hombre de verdad es un hombre bueno que quiere lo mejor para México pero simplemente no entiende lo que está pasando igual el caso de Bolsonaro no lo conozco no sé si es bueno o malo pero no entiende lo que está pasando y lo que pasa es que ellos ven sus números y como la progresión matemática siempre empieza 1, 2, 4, 8, 16, 32 es manejable incluso 64, 120, 240, 500 siempre es manejable hasta que 1000, 2000 4000, 8000 es manejable pero luego cuando empieza 16000, 32000 64000 y se empieza a multiplicarse por dos llega un punto donde son millones y lo que no entienden es que si Italia que es del primer mundo la octava economía más grande del mundo España el primer mundo ambos miembros de la Unión Europea la ciudad de Nueva York la ciudad de Chicago el estado de California que sería la quinta economía del mundo si la sacáramos como que fuera un país no pueden manejarlo que vamos a esperar de nuestros países que estamos en el mundo en vías de desarrollo si nos queremos llamar así donde los sistemas de salud todos son precarios donde de por sí nos dan abasto las enfermedades normales que vamos a hacer cuando venga esa misma pandemia aquí decían que el calor no iba a parar pero cuando vemos las progresiones de Panamá de Colombia es la misma progresión de Italia y la misma progresión de España incluso un poquito más alta algunos científicos están diciendo de que el virus se propaga más en los trópicos porque en los trópicos hay humedad entonces la humedad en el aire hace que se propague más rápido quiere decir que es probable no es seguro pero es probable que lejos de que se detenga se va a acelerar en nuestros países y de acuerdo a las progresiones que vemos ya en algunos países pues lo que pasa es que están empezando pero la curva es más más alta esa falta de preocupación tiene que ver con la edad o algo así no sé porque pasa con usted es un presidente joven que edad usted tiene 38 creo que es imagínate yo soy mayor que tú soy más viejo pero usted es mejor usted es mejor no pero pero lo que sí es que como como te digo a mí me pasó me da el miedo ese mismo miedo yo puse un par de tweets hoy entre ayer y hoy sobre lo de México pero también de forma general porque está pasando está pasando en Chile está pasando en un par de países que como que todavía no han caído en cuenta de lo peligroso que puede ser si entendemos porque hay gente que piensa que uno no entiende eso este que la gente hay gente que necesita trabajar día a día para comer pero por eso es que necesitamos que los gobiernos crean creen creen planes de contingencia que creen planes planifiquen para que eso no ocurra no es tan difícil no es tan difícil solo solo hay que hacer una moratoria si se puede hacer en El Salvador que es un país tres veces más pobre que Panamá por ejemplo o dos veces más pobre que Costa Rica se puede hacer una si nosotros vamos a hacer la moratoria y nuestras empresas aguantan evidentemente las empresas de Panamá o de Costa Rica pueden aguantar también o las de Guatemala o las de cualquier país más rico que el nuestro cualquiera Chile, Argentina, Brasil todos entonces hagamos una moratoria de tres meses donde la gente no paga nada de lo que hablamos internet, luz, agua, teléfono créditos, nada tarjeta, nada y al 75% en el caso de El Salvador en otros países será menos como en el caso de Costa Rica en el caso de Panamá es menos la pobreza todavía entonces es más barato para ellos son más ricos y tienen menos pobres entonces es más barato hacer un plan para hacerles transferencias económicas a toda esta gente para que puedan comer y puedan quedarse en la casa evidentemente todos vamos a hacer un sacrificio económico y la gente que tiene menos la va a sentir más pero si nosotros les quitamos todos los pagos y les damos una transferencia económica para que se alimenten vamos a poder sobrellevar la crisis y no se van a morir de hambre y no del virus yo pienso que estamos en la misma en la misma sintonía en torno a ese tema hay que tomarlo de la misma seriedad y hacer cosas nuevas como lo que estás haciendo y yo cambio un poco como para aprovechar para conocerlo más yo también buscando información encontré ahí un poco y algo que me comentaron en una de las preguntas para yo entender ¿qué fue eso de los militares? ¿por qué metió a los militares al parlamento? ¿cuál era el objetivo de hacer algo así? esa noticia salió por todas partes sí, la bien persona sí, entonces no sé si de qué se trataba eso si era antidemocrático etcétera, etcétera por ejemplo si eso ocurre en mi país pues imagínate saldríamos a las calles pero pues no sabemos de por qué fue por eso quiero saber de la otra en este caso la gente sí salió a las calles pero la gente salió a las calles en apoyo a lo que estábamos haciendo y hay encuestas pues no nuestras de Galo etcétera lo que sucedió aquí en El Salvador que ya no es la digamos la prioridad porque la prioridad se volvió el virus pero antes de la pandemia la prioridad número uno de El Salvador era la seguridad la seguridad aquí en el país es un país donde hay mucha violencia donde matan mucha gente antes de que nosotros llegáramos al gobierno era el país más violento del mundo del mundo y nosotros estamos combatiendo el crimen ahorita bueno ayer no hubo homicidios ni siquiera lo anunciamos hoy ya vamos llevamos el día sin homicidios tampoco lo hemos anunciado porque la toda la prioridad del gobierno está enfocada en el virus pero hemos bajado la delincuencia muchísimo y necesitamos recursos y los diputados bueno hoy mismo con la pandemia no quieren aprobar los recursos que estamos pidiendo y nosotros les decimos miren vamos a analizarlo el jueves solo te hago este paréntesis para que me entendan lo otro lo vamos a analizar el jueves y yo digo pero es que el jueves tal vez ya no va a haber dinero en el mundo o tal vez ya no va a haber inversionistas queriendo comprar bonos de países en vías de desarrollo o va a haber dinero pero ya no va a haber que comprar porque ya no vamos a poder comprar ventiladores o medicamentos porque se van a ver acabados entonces ellos no entienden la urgencia y cuando estamos en la urgencia de la inseguridad nosotros decimos necesitamos insumos para poder luchar contra la inseguridad que era la epidemia más grande que tenía El Salvador ahora fue superada por esto porque lo que se viene es mucho peor que todo lo que hemos visto más que los terremotos más que la guerra civil más que incluso la delincuencia pero si pudiera explicar esto como que en una oración o en dos oraciones la idea de como a nivel conceptual este proyecto este por qué fue que metió a los militares en el parlamento es una forma de presión a la nosotros en la constitución nos permite convocar al parlamento nosotros como gobierno convocarlos ellos no quisieron llegar y se quejaron de algo donde no estuvieron algunos diputados si llegaron pero fue una minoría la gran mayoría ni siquiera llegó y solo se quejaron porque había presencia de militares pero eso era evidente había decenas de miles de personas en la calle estaban todos los ministros estaban los diputados estaba su servidor y se quejaron por eso por una imagen pero no se quejaron porque el pueblo no tenía el dinero que estábamos pidiendo para ellos y si tú haces una encuesta en cualquier forma en redes se hacen de las encuestas normales en domiciliar vía cuando se puede hacer domiciliares por la cuarentena pero vía telefónica lo que sea y vas a ver que la gran mayoría del pueblo apoya que se haga eso y que ellos aprueben los fondos pero simplemente a ellos no les importa ellos no ven y hoy que es un día importante para todos los salvadoreños este porque es el día de quien hoy verdad hoy se está celebrando bueno este aniversario de Monseñor Romero si y eso como que esa presión se pudiese ejercer de una manera sin ejército por ejemplo acá en Puerto Rico a mí me tiran de una manera terrible cuando me manifiesto pero nunca he soltado a la violencia ni me interesa este y me interesa el hacer presión con el con el bargaining power como yo le llamo que es la manifestación es nuestro poder de negociación es el único poder que tenemos de negociar y el paralizar el país este para poder negociar a veces con el gobierno este pero yo entras con armas y todo pues cambia la cosa tendría que ser no sé una cosa ya estamos tendríamos que estar en otro nivel este probablemente ese nivel que decís es el salvador es que en serio te digo obviamente a nadie le pusieron un fusil encima eso fue bueno eso no pasó en ningún momento es más cuando tú ves una manifestación generalmente hay carros quebrados con vidrios quebrados propiedad destruida esta manifestación y toda esa acción no tuvo un golpeado nadie se desmayó de insolación nadie se cayó mareado nadie quebró un vidrio ni un carro y la mayoría del pueblo lo apoyó la gran mayoría incluso hicieron encuestas de la misma oposición y decían que la gran mayoría cuando te dio la gran mayoría estarán del 80 o 90% de la población entonces es decir la oposición de usted de dónde de porque hoy en día yo yo creo que usted vio el video perdiendo la credibilidad en torno a todos los movimientos y los sistemas económicos y todo lo que ha pasado a nivel de gobierno en Latinoamérica he perdido como que la confianza la posición de usted viene de ambos lados viene de un lado y de todos lados ¿sabes qué pasa? yo creo que en toda nuestra vida entonces creo que lo entendés muy bien ha habido mucha hipocresía en la política y entonces es bien los políticos incluso cuando hablan hablan distinto no sé si lo has escuchado siempre hablan como grandilocuentes como que pueblo los vamos a ayudar con planes especiales para ayudar a ustedes es decir de la forma que están hablando ya te están mintiendo hasta su acento te están mintiendo hasta su tono de voz te mienten y entonces a ellos les gustan mucho las formas como se ve que se vea serio que se vea formal vamos a formar una comisión para debatir si vamos a hacer tal cosa si vamos a invitar a la sociedad civil para discutir y al final sale con un paquete que beneficie a los ricos y no tengo nada en contra de los ricos ningún problema pero nunca hay nada para el pueblo y cuando alguien viene y dice vamos a hacer algo para el pueblo entonces empiezan todos a decir no pero eso no se puede pero eso tal yo te pongo un ejemplo en todos los países de Latinoamérica todos los países de Latinoamérica Brasil Chile Ecuador Colombia etcétera es común ver al ejército golpeando al pueblo si o no si con macanas con gases lacrimógenos balas incluso hay muertos en todos los países han habido muertos en Ecuador en Colombia en Chile en todos los países han habido muertos ya no se diga en Venezuela todos los países han habido muertos y en El Salvador es al revés en El Salvador el ejército apoya al pueblo y entonces cuando tú vas a los soldados del lado del lado del pueblo hacia los políticos es un escándalo pero cuando tú vas a los soldados golpeando al pueblo y los políticos detrás portándose las manos y robándose el dinero eso es lo normal la gente dice no pues es normal que le peguen al pueblo pero en este caso que nadie le pegó a un político ojo a nadie le pegó a un político pero cuando están los soldados del lado del pueblo se asustan porque es algo que nunca han visto pero yo lo prometí en mi campaña ahí está un video ahorita lo voy a mandar por Whatsapp está un video de campaña donde yo lo dije en la Universidad de El Salvador por cierto yo estaba en la Universidad Nacional de aquí yo estaba dando un discurso a los estudiantes y yo les dije yo les juro que cuando hagamos una manifestación cuando no tengamos los fondos para algo importante para el pueblo yo les juro que yo los voy a acompañar a manifestar a la Asamblea Legislativa y la diferencia va a ser que la policía y el ejército no nos va a reprimir sino que la policía y el ejército nos va a acompañar entonces yo lo prometí y lo cumplí claro eso se ve raro para la formalidad y la hipocresía de la política donde siempre la policía y el ejército tienen que estar en contra del pueblo y se ve raro cuando la policía era a favor del pueblo como te digo no hubo un golpeado nada ¿por qué? porque la gente estaba aplaudiendo a los soldados y a los policías porque estaban con el pueblo y eso no se ve en otro país pero en El Salvador sí y probablemente puedes encontrar algún error porque nadie es perfecto y menos yo pero yo prefiero un ejército y una policía que esté del lado del pueblo porque además ellos son parte del pueblo y no del lado de los grupos de poder que al final de cuentas son los que nos tienen en la pobreza porque nuestros países son pobres simple y sencillamente porque nos han los que nos han gobernado toda la vida si solo sumas son los que se han robado en los últimos 50 años reconstruiríamos nuestros países 10 veces no, esa es la respuesta más clara y lo tengo mucho más claro y aquí tengo bueno, tengo aquí dos más este una es cómo su gobierno está garantizándole seguridad paz y tranquilidad a la comunidad LGBTI leí que el año pasado asesinaron a ocho mujeres trans y a un hombre gay es cierta esta información esto es algo que pasa en Puerto Rico hace poco pasó con con Alexa con una chica que mataron porque pusieron una información falsa errónea en Facebook terminaron matándola acá en Puerto Rico este mi compañero Benito estuvo en el programa de Jimmy Fallon con una camisa de Alexa este y nada la pregunta es esa y no sé si cree o sea yo tengo amigos que son gay de la misma comunidad y que se han logrado casar con mi amigo Ricky Ricky Martin no sé qué usted piensa sobre el matrimonio gay referente a todo este tema sí mira con el tema de la discriminación es tú mencionaste lo de los asiáticos en Estados Unidos y es lo mismo es la discriminación por ver a alguien distinto y lo peor es que somos casi iguales en todo es decir somos distintos pero eso es lo que nos da diversidad pero al final somos iguales yo siempre he dicho que yo no sé si hay extraterrestres o no pero si algún día vinieran los extraterrestres nos uniríamos todos porque nos viéramos tan tan iguales que ya no veríamos la diferencia que hay entre nosotros en Estados Unidos pasaba cuando estaban los ingleses y los irlandeses los ingleses menospreciaban a los irlandeses cuando llegaron los alemanes los ingleses y los irlandeses despreciaban a los alemanes y cuando llegaron los italianos los ingleses y irlandeses y alemanes despreciaban a los italianos cuando llegaron los afroamericanos ellos despreciaban a los afroamericanos y cuando llegaron los latinos entre todos despreciaban a los latinos entonces al final de cuentas el desprecio por ser alguien que sea diferente sea porque es trans porque es gay porque es de otra raza porque es de otra religión porque es por sexo porque también hay feminicidios que son un homicidio hecho alguna mujer por el hecho de ser mujer pasa mucho incluso dentro de una misma familia y entonces yo lo que siento es que al final todos debemos de ser iguales 100% y no solo del diente al labio sino en la realidad y tenemos que no discriminar a nadie y si al final de cuentas todos somos iguales todos somos seres humanos y así como tú tú tenés amigos gay yo tengo muchos amigos gay también y el matrimonio gay no lo apoya o es algo complicado yo siento que el matrimonio por definición es como que tú digas matrimonio ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es la definición de un hombre el matrimonio es el casamiento de un hombre y una mujer ahora eso no inhibe de que tú puedas tener la pareja que quieras y que puedas tener los derechos que quieras y que puedas tener la actitud no porque no tenemos seguro social o no tenemos derechos de visita ¿por qué no? es decir, claro que sí lo puede tener lo que pasa es que no hay legislación que permita eso y eso es lo que habría de haber ahora los conceptos semánticos yo no soy mucho de esas de cambio de lenguaje como por ejemplo cuando dicen todes por ejemplo yo no soy de esas deben ustedes decir todos porque hablan español y no tengo nada en contra de los que digan todes yo me confundo con yo me confundo y yo siento que el español sí lo hicieron un poco machista está bien pero es el idioma que hablamos y yo siento que bueno hablemos en inglés es machista es bastante machista igual hay palabras que como yo digo bueno, pero pianista pero policía cuando dicen pianista no es policío entonces yo siento que pianista, pianista sí, pianista ¿verdad? yo siento que si es machista el español es cierto pero eso de estar poniéndole e a las cosas es que no arregla los problemas de verdad es decir imagínate el caso que dice Alexa a ella no le iba a salvar una letra a ella la iba a salvar antes de que mataran a esos sinvergüenzas y refundirlos en la cárcel los que tuvieron ese corazón tan despiadado de poder asesinar a una persona solo porque por una información en redes sociales o sea, es decir nosotros pero creo que cada detalle en este mundo en el que vivimos y en una Latinoamérica tan machista que nosotros mismos nos tenemos que educar como hombres porque estamos súper mal educados y mira que yo tengo cinco hermanas que me tienen ahí al palo y con todo y eso estás tan metido dentro de la cultura que machista que comete errores pienso que cada detalle una letra todo suma pero tú no creo que tú sabes la letra E o sí tú no sabes la letra E o sí no a veces en algunos mensajes es algo que yo me estoy educando al mismo tiempo para entender el concepto pero pues yo mismo también pienso que hay otras cosas que pueden ayudar más pero creo que cualquier cosa que nos haga más consciente de que hemos estado favorecidos históricamente los hombres va a ayudar entiendes sí, pero hay una cantidad de tiempo que tenemos y hay una cantidad de vida que tenemos y una cantidad de esfuerzos que podemos hacer y entonces en lugar de ocupar todo ese tiempo ese esfuerzo y esos recursos en ponerle una letra diferente a las palabras mejor ocupemos ese esfuerzo ese tiempo ese recurso a perseguir a todos los criminales que están asesinando a la gente solo porque son diferentes y eso está bien en realidad más que la letra era la cuestión del matrimonio gay si lo apoyaba y si le garantizaba la seguridad sí, eso sí claro es correcto y entonces y entonces eso estamos ahí claro aquí tengo una de de que tengo entendido que el aborto en El Salvador es condenado como homicidio no sé yo creo que no es un homicidio me parece más un homicidio las mujeres que han muerto por abortar de forma insegura yo creo que quien debe tomar la decisión de ser madre es la mujer no unos desconocidos que al final ni les importa la vida de la criatura tengo familiares que por razones personales han abortado y me parece bien yo sé que es un tema que siempre es un debate y siempre ha sido un debate yo tengo un hijo yo lo vi desde chiquito me lo disfruté desde que estaba así y lo vi crecer y cuando vi ese corazoncito latí me volvió loco de amor y vi que tenía vida al mismo tiempo sé de casos no tenemos que llegar tan fuertes pero desde violaciones que que de momento no las permiten no nos permiten abortar o sea que usted opina de eso Vanessa a ver que pasa yo creo que yo no creo en ideologías y normalmente hay gente que si tiene una ideología de derecha entonces tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de derecha o es de izquierda y tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de izquierda como yo no soy de ninguna de las dos yo te voy a decir lo que me sale el corazón a mi y yo tengo una hija a nosotros nos costó tener una hija es decir no fue tan rápido como muchos que tienen la suerte de que pueden tener 20 hijos a nosotros nos costó mucho y como tú dijiste cuando fuimos con mi esposa a ver la primera ultra y vimos ese corazoncito para mí era mi hija y pensar en destruirlo o matarla yo entiendo yo entiendo y no he estado en el sufrimiento de lo que tú mencionas pero siempre es como con lo de la con lo de la letra siempre castigamos a la persona equivocada porque esos perdón el francés esos malditos violadores que le hicieron eso a esa niña a esos deberíamos de colgarlos de esos y que queden colgados hasta que se mueran pero porque vamos a castigar al inocente es decir así como tú dijiste que tú disfrutaste de tu hijo desde que estaba pequeño el otro hijo aunque sea hijo de un violador es que es difícil pero el bebé no tiene la culpa es decir no tenemos que estar de acuerdo no yo tengo que estar de acuerdo pero yo te digo ¿por qué no castigamos al que tenemos que castigar? el violador se va libre y aquí no hay leyes no hay nada los jueces lo dejan libre las leyes son suaves no lo agarran no hay dinero para investigar quién fue a veces es el mismo padre o el tío la madre tiene que vivir entonces con toda con la memoria de esa violación por el resto de su vida no necesariamente no necesariamente hay mucha gente de derecha por ejemplo que dice que es prohibida pero no apoya las adopciones por ejemplo y no se quieren hacer cargo de los niños que las madres no pueden atender pero yo lo que sí siento y yo sé que puede sonarle mal un montón de gente y decir ay este facho o lo que sea pero es que yo además no me toca decirlo a mí porque yo no soy ni legislador ni juez pero yo lo que sí siento es de que yo no mataría a alguien por y menos a alguien indefenso por lo que hizo su padre eso entra en otra discusión de hasta de cuando uno vive y desde sí pero imagínate el corazón y es una discusión larga yo yo difiero de usted en este punto ahora si te voy a decir una cosa que pasa en El Salvador y es de que cuando hay espera difiero a usted en ese punto y en el que y en el de pensar que Donald Trump es cool porque yo no creo que el tipo es cool pero entiendo quizás el contexto en el que estaba lo voy a decir porque pues acuérdate que nosotros sí recibimos hemos recibido todo este castigo como que llevamos no sé cuántos años ya pero recibimos directo siendo una colonia de Estados Unidos esta situación de de no haber recibido la ayuda como se debía en el momento que se debía este con el huracán María luego pasó con los temblores ahora con esto de las pruebas usted yo he visto todo eso de lo que ha pasado con Puerto Rico y creemos una cosa a mí no importa si yo conozco al presidente yo conozco a Trump o a André yo conozco Gracias.